Buenas noches nuevamente, estamos haciendo el intento por segunda ocasión de la entrevista a la diseñadora Carmen Peña, quien estará esta noche con nosotros. Estamos esperando unos segunditos para poder hacer la reconexión y poder comenzar esta maravillosa entrevista. A todos los seguidores que se están conectando con nosotros, pueden realizar comentarios o también pueden hacernos preguntas durante el live y con gusto les vamos a contestar. Estoy esperando unos segunditos en lo que Carmen Peña se conecta con nosotros para entonces poder comenzar con la entrevista. A los que se están conectando ahora, bienvenidos y déjenme saber si me pueden escuchar bien. Por favor, se lo voy a agradecer mil. Estoy esperando aquí a Carmen Peña para entonces poder comenzar la entrevista. Y bien, en lo que Carmen entra al chat, al live como tal, con nosotros, quiero también decirles a todos los seguidores que si usted desea ver entrevistas como esta o con cualquier otro diseñador, puede accesar a la página de Instagram a la revista Ego o a la página de Facebook de la revista Ego también. Y de igual forma, usted va a poder ver todas las entrevistas que hemos hecho hasta ahora con diferentes diseñadores. Vamos a comenzar a transmitir. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Hubo un poquito de dificultad al inicio, pero no importa. Lo importante es que ya estás aquí. Sí, me moví hasta de cuarto en mi casa a ver si así podía funcionar mejor. Qué bueno, qué bueno. Ya estamos aquí, así que vamos entonces a comenzar rápidamente. Queremos conocer de tu trayectoria desde el inicio. Me gustaría preguntarte dónde te desarrollaste en tus estudios. Ok, pues mira, te cuento. Antes de entrar a lo que es el campo de la moda, yo estudié Humanidades en la UPR y de ahí pues nace mi interés en estudiar Diseño de Moda. Así que he ido a la Escuela de Diseño de EDP University y ahí es que me formo en, verdad, combinándolo con otros cursos que tomé en Centro Moda. O sea, que tienes la mejor educación de los dos mejores centros que es EDP y Centro Moda. Así mismo es. Excelente. Y te pregunto, ¿siempre supiste que querías ser diseñadora o fue algo que nació de cierto momento en específico en adelante? Bueno, desde niña siempre jugaba a dibujar ropa y cuando tenía ratitos libres en la escuela pues dibujaba en el centro de las libretas, dibujaba mis colecciones de ropa tipo catálogo. Pero creciendo no fue como que algo que dijera voy a dedicarme a esto. Ya cuando entro, verdad, a la Universidad de Puerto Rico y hago mi carrera académica en Humanidades, tomo el curso que es Diseño de Vestuario para Teatro y entonces ahí me trabajo también de manera voluntaria en el taller de vestuario y ahí es que nace, como que se agarra por completo toda la idea de querer dedicarme a este campo, de lo que es el diseño. Súper. O sea, que poquito a poco te fuiste motivando. Fue una cosa que se fue desarrollando poco a poco. Poco a poco. Y te pregunto, dentro de esos dos centros tan importantes que te has desarrollado, que primero obviamente es EDP, y también tú tienes los de Centro Moda. ¿Tienes alguna o algunas, digamos en plural, alguna anécdota que diga, ¿sabes qué? Esto lo voy a recordar para toda mi vida como estudiante. ¿Qué anécdota tienes que me puedas contar y puedas compartir con nosotros? Pues podría, tengo dos anécdotas. Primero, siendo principiante, estudiando diseño, uno de nuestros profesores nos dio la oportunidad de presentarnos en el desfile de graduación de una agencia de modelajes y cada uno de los estudiantes que el profesor seleccionó, pues presentamos una pieza en esta pasarela y fue mi primera pieza que trabajé por mi propio sudor, ¿verdad? Como que esto va de cero por mí. Y entonces, mi segunda experiencia es ya cuando estoy en mi último semestre de estudiante y nos dan la oportunidad de presentarnos en el West Fashion Week como estudiantes, ¿verdad? La universidad nos prepara un espacio en esta plataforma y entonces ahí preparé lo que sería una micro cápsula de moda y presenté mis primeros tres looks ante un foro más grande con personas, ¿verdad? Que ya están más enfocadas en lo que es la industria como tal del diseño de moda. Maravilloso. Añadirle lo que es el desfile de graduación, que es el fashion show que todos trabajamos para al final para nuestra graduación y pues para mí fue un reto y fue súper emocionante y, ¿verdad? No contaba con que todo el sacrificio de la carrera de estudio y preparar esta colección, pues me llevaría a ganar dos premios dentro de la graduación como tal, que gané lo que fue corte y confección, que fue otorgado por los profesores y por el panel de jurados, pues gané el total look dentro de la presentación del fashion show de graduación. Me encanta. No, y es un recuerdo que te lleva siempre y también habla mucho, ¿verdad?, de la disciplina que tuviste como estudiante dentro tanto de EDP como en Centro Moda. Así que realmente desarrollaste desde estudiante muchas destrezas que realmente son bastante difíciles de poder, ¿verdad?, llevar a cabo de forma correcta. Y te pregunto, todos los diseñadores, por ejemplo, tienen esa moda que les describe básicamente que vemos esa pieza de ropa y decimos ¿sabes qué? Esto es de fulano, esto es de fulano. ¿Qué estilo te define como diseñadora? Yo podría decir que una de las cosas que distingue las piezas que yo creo son las espaldas. A mí me gusta que tanto el frente de la pieza como la parte de atrás de la pieza sean memorables, ¿verdad? Porque pues de frente tú vas a todo el mundo, pero cuando vas de espaldas pues dejas la última impresión en cuanto a tu personalidad y a lo que llevas puesto. Y me encanta trabajar con las espaldas y es lo que está presente en prácticamente todas las piezas que trabajo. Excelente, o sea que tú eres más de darle ese énfasis, ese enfoque en el área de la espalda como tal. Sí. Excelente, me gusta mucho. ¿Y hay alguna moda aparte de lo que ya te describe que te gustaría implantar? Algo que quizás no te lo habías replanteado antes pero quieras desarrollarla ahora. Bueno, tengo muchos planes en mente, ¿verdad? Muchos proyectos que con esto de este periodo que nos hemos visto todos forzados a estar en casa y a repensar las cosas y la manera en que nos reinventamos hay mucho, vamos a decir que la manera en que Carmen Peña digamos la marca se presenta pues lo estoy llevando con un poquito más de énfasis a que agarre unos aires mucho más femeninos y tal vez una mezcla entre romántico y edgy a la vez pero manteniendo como que un vibe tropical porque somos personas que vivimos en islas y aquí pues nuestro clima es veraniego todo el año y debemos de tener eso en cuenta así que pues es como una fusión de muchas cosas que estoy ahora mismo, ¿verdad? Me lo estoy replanteando y estoy tratando de añadir a lo que ya pues trabajo que es como una línea más clásica también pues bastante juvenil pero que vaya madurando a la vez que pues yo como persona voy madurando y voy desarrollando mis conceptos y las ideas Muy bien No, y eso está perfecto porque también luego de esta pandemia ha sido bien cuesta arriba para muchos diseñadores la realidad es que por un momento hubo como un stock en absolutamente todo lo que es el mercado y luego entonces ha ido nuevamente floreciendo nuevamente pero ha sido todo pues poquito a poco pero ya sea por la situación que por ejemplo ahora tenemos ese lo que la gobernadora pues nos dijo que no se puede probar la ropa entre otros pues eso como que limita un poquito a nuestros diseñadores en las ventas pero los diseñadores se siguen reinventando y dicen ¿sabes qué? si no lo puedo vender de esta forma lo voy a vender de la otra y vamos a trabajar con las redes sociales y eso eso me fascina porque también los va dando como que ese push para que ustedes puedan innovar a veces solamente se cierran a ciertas oportunidades etcétera y a veces en estos momentos es que se ven como que obligados ¿sabes qué? tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo te escriben aquí nuestra profa de San Sebastián sí ¿eres profesora o es tu profesora de San Sebastián? no doy clase doy clase tanto en el recinto de San Sebastián de EDP como en el centro moda y pues ahora en verano me sigue estrenando a nivel institucional porque estamos dando clases virtuales ¿verdad? a todos los recintos y centros educativos de EDP espectacular o sea que no solamente te desarrollaste como estudiante sino como diseñadora también estás enseñando que eso es algo que es fundamental para crear un profesional ¿verdad? y darle las herramientas para para crecer que es lo más importante y te pregunto ¿cómo te has reinventado durante esta pandemia? ¿qué que realmente has pensado cambiar o hacer durante este tiempito que ha sido bastante complicado como bien hemos dicho antes ¿qué has pensado como tal? pues mira realmente durante este periodo lo que he estado es trabajando de lleno con lo que estaré presentando próximamente ya que la próxima colección que está en desarrollo es una que lleva mucho trabajo en mano estamos trabajando un concepto de de hacer como que un mix entre la moda que conocemos las tendencias que conocemos en el mercado pero añadir el concepto de moda sostenible desde otro punto de vista así que tenemos mucho trabajo definitivo de hecho ahora mismo entre mi familia bromean conmigo porque yo ando recolectando chapas de refresco porque es parte del proyecto que estamos trabajando y entonces pues tengo a toda la familia todos los amigos envueltos en ¿verdad? en este proyecto y básicamente pues es algo que si me hubiera puesto yo hacerlo por mi cuenta solita pues no hubiera sido posible y por eso pues vivo agradecida de ellos porque gracias a todas estas personas que te encuentran en el camino puedes hacer que tus proyectos crezcan y que tus ideas vayan un poquito más allá y ellos forman parte de esto y tienes la humildad de aceptar que si te han dado la mano en tu camino y que eso es una de las cosas uno de los factores que te ha ayudado porque una persona puede ser muy talentosa pero como bien tú dices a veces tenemos que realizar un trabajo y es casi imposible lograrlo solos literalmente es así y más cuando requiere de mucho trabajo de mucho tiempo mucho esfuerzo eso requiere tanta disciplina y al mismo tiempo tanta dedicación que en muchas ocasiones ustedes los diseñadores siempre necesitan una mala ayuda así que me gusta mucho eso de que también seas bien agradecida y humilde en ese aspecto habla muy bien de ti como profesional claro está y te digo más que que área del mercado te gustaría desarrollarte en la que no estás ahora ejemplo te gustaría irte un poco más comercial o te gustaría vestir alguna celebridad que diga sabes que siempre que la veo en televisión me encantaría vestirla a ella así de una pues yo te digo soy un poquito ambiciosa en ese aspecto muy bien me gusta la línea de ready to wear y casi todo lo que presento verdad mis colecciones van de lo que es casual casual elegante y puede que encontremos una que otra pieza que sea ocasión especial son mínimas así que algo que me gustaría definir poco a poco concentrarme quizás un poco más en ese departamento y ir trabajando con montar una tienda en línea porque pues básicamente es la tendencia en la actualidad pues no podemos salir de compras como quisiéramos no podemos hacer las cosas como la realidad que conocíamos antes de todo lo que ha sucedido tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad así que pues tenemos eso es parte de uno de los proyectos que tenemos en mente pero sí me encantaría también pues que personas que uno admira de la farándula digan oye pero es que me gusta su trabajo y pues me gustaría vestirlo también eso pues sería un honor increíble exacto en la edición pasada de Miss Universe de Puerto Rico tuve la oportunidad y el honor de vestir a la candidata de San Sebastián Estefanía Soto para su entrevista con el jurado y cuando verdad cuando pues le hago el acercamiento y ella acepta mi propuesta es como que wow que brutal ¿no? claro que si no y eso es una voz porque ellas también te funcionan de plataforma la modelo funciona al 100 de plataforma para el diseñador también le estás haciendo lucir como una chica elegante hermosa segura y al mismo tiempo ella está mostrando todo ese trabajo y todo ese talento que tú tienes en ella y eso se va regando la voz dicen qué bonita esta blusa o qué bonito ese pantalón qué bonito este traje y esa voz se va regando hasta que llega al lugar donde realmente tú deseas de corazón llegar y es muy buena la propuesta que hiciste porque realmente las mises hoy en día pues dan esa plataforma necesaria para darse a conocer un poco más así que esa ha sido una idea maravillosa realmente y te pregunto te voy a hacer un cuento que lo increíble de esta oportunidad que se presentó es que puedes como que agarrar la personalidad de la persona que estás vistiendo en este caso pues es básicamente una figura que se está proyectando para el público y es parte de este momento importante en su vida y pues eso que te sirve de portavoz pero a la misma vez estás como que literalmente te estás creando la definición de la personalidad de esa figura porque por más por más que sea una propuesta digámoslo así si la chica no se siente en la comodidad quizá la chica te dice no en estos momentos no en otra ocasión más adelante etcétera pero cuando la chica se siente dentro de esa vestimenta tan espectacular y puede llevar el mensaje con lo que tiene puesto son otros 20 pesos es totalmente distinto realmente una muy buena experiencia claro y esa interacción también que tienes esa confianza ya con esa esa chica o esa modelo que sabes que en algún futuro si necesitará de ti no lo va a pensar dos veces automáticamente va a recurrir a Carmen Peña simple y te pregunto todos los seguidores que tenemos aquí que nos están viendo ahora mismo o lo que nos pueden ver en la repetición del video si quisieran contactarte o conseguirte ¿a dónde pueden accesar? pues mira me pueden conseguir por aquí por Instagram como Carmen Peña Pena PR porque pues en la red en internet pues la ñ no existe Carmen Peña PR y en Facebook también me pueden conseguir como Carmen Pena PR en el fanpage o en mi cuenta verdad personal Carmen Peña Rosa que es como aparece en mi página personal en Facebook espectacular y siempre es bueno que nos mantengas alerta en tus redes sociales para poder ver eso que ya traes por ahí que te lo estás tramando y estás calladita lo sé no has dicho nombre de colección ni nada pero ahí vamos y sabes que la revista Ego tiene que ser partícipe de este evento en el que tú vayas a presentar gracias gracias sí contamos con ello y sabes que algo bonito de este proyecto que estoy trabajando ahora es que es una idea que mi abuela me propone porque mi abuela es un crafty y ella de hecho ella de pequeña era quien me cosía todas mis piezas de ropa es una idea que ella me propone y entonces pues yo con su idea de que ¿por qué no usas esto para hacer ropa? conseguimos vamos como que evolucionando como yo digo y vamos creando un concepto nuevo y diferente de cómo ver las cosas exacto y ya nada más con lo que me dijiste que yo me estoy imaginando acá en mi cabeza qué más o menos puede ser porque realmente cuando nos mencionan tipos de objetos etcétera nosotros como que estamos en la expectativa de qué será lo que va a ser porque realmente sé que que son materiales difíciles de trabajar tienes mucho trabajo por hacer pero realmente sé que va a ser un espectáculo al 100 que va a ser brutal y tenemos que estar ahí en primera fila claro cuenta con ello bueno Carmen ha sido un placer tenerte con nosotros aquí esta noche gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo y contarnos un poco de lo que es tu trayectoria gracias gracias a ustedes por la invitación espero que esto se pueda repetir más adelante y ya sabes que vamos a estar en primera fila cuando tu colección la vayas a lanzar ok gracias tienen la invitación asegurada claro que sí que tengas linda noche belleza gracias igual chao bye bueno mi gente linda gracias a todos los que se conectaron con nosotros y estuvieron hasta el final de la entrevista para ver entrevistas o repetición de esta entrevista u otras puedes accesar al facebook e instagram de las de vista ego y ahí podrás encontrar más entrevistas con diseñadores espectaculares puertorriqueños que tengan linda noche para aquellos que no me conocen soy Elsa Batista y me pueden seguir en instagram como elsabr.pr linda noche nos vemos en la próxima